Y es que varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en el territorio nacional. Gerardo Borja con el informe. La distracción al volante provocó que el conductor de un vehículo impactara con otro que se encontraba estacionado sobre la avenida Maferrer Norte en la colonia Escalón de San Salvador. Dejando daños materiales de acuerdo a las autoridades, el responsable huyó del lugar. En otro hecho, dos pick-up impactaron sobre la novena calle Poniente y segunda avenida Sur en la ciudad de Santa Ana. Dejando como resultado dos personas lesionadas identificadas como Santos Castro de 24 años y Ana Ramos de 40 años. Quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar y fueron trasladados por socorristas de rescate sin fronteras hasta un centro asistencial. Otro percance vial dejó una motocicleta en llamas y un fallecido tras chocar frontalmente con otro motociclista. El incidente ocurrió sobre la tercera calle Poniente del barrio Honduras en la Unión. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo que hay una reducción de 230 accidentes en comparación de diciembre pasado. Además, 103 lesionados menos en percance viales. Este es un reporte de Gerardo Borja para Noticiero Hechos. Gracias Gerardo por la información. Las autoridades reiteran su llamado a los automovilistas y motociclistas a continuar respetando los límites de velocidad. Sabemos que la distracción al volante, manejar bajo los efectos del alcohol, siguen siendo las principales causas de percances viales.